¿Sabías que la red social más famosa del mundo, o sea Facebook, fue creado por el norteamericano Mark Zuckerberg cuando él tenía 20 años? Mientras era estudiante de la Universidad de Harvard. Interesante, ¿no? Seas niño, joven o adolescente, las redes sociales tienen muchas utilidades, pero hay que tener precauciones. Así que veamos qué opinan los chicos sobre los riesgos de red. Si les dirías a las personas, quítense de la mente las redes sociales, no les diría. Creo que se nos dificultaría bastante dejarlas a esta, en pleno siglo XXI. Sería muy difícil porque la tecnología ha estado abarcando tanto en la sociedad, porque ya se está haciendo algo necesario. No se puede limitar de luz, porque hoy en día vivimos en un mundo tecnológico donde es necesario comunicarse con otras personas. Vivir sin las redes sí se podría, si es que antes hemos podido hacerlo, ¿por qué ahora no? Sí puedo vivir sin las redes sociales. Yo, pero no el mundo, porque el mundo no creo que diga que no quiera vivir con las redes sociales. ¿Quién no se ha tomado alguna vez una foto frente al espejo? Ah, pero un selfie es otra cosa. Y ahora, ¿cuál pongo en mi Facebook? Claro, los selfies, son famosos. Selfie. Me he tomado varias veces una foto grupada, un selfie. Me parece que es una manera de mostrar la felicidad de las personas. Un logro importante que destaca en tu vida, tú lo puedes plasmar eternamente en un selfie. Bueno, yo opino de las fotos, no es tan mal, pero no hay que exagerar. Es bastante adecuado, por así decirlo, o bastante divertido hacerlo, porque uno está tal vez en un lugar y quiere tomarse una fotito ya para el recuerdo. No, no me gustan los selfies. Uno, porque no me gusta que está tomando, me lo está publicando, las fotos. Nada que ver, pero sí tengo compañeros que lo hacen y son bien adictos, de hecho. Ah, wow, tengo que almorzar, un selfie. Oh, estoy en el laboratorio, otro selfie. Oh, estoy en clases, otro selfie. Ya. Sí, porque una se toma varias fotos, una se toma unas diez fotos y de todas esas fotos, solamente escoge una para publicar, la que se ve mejor. Bueno, no me gusta, se va a mostrar mi cara, solo mi cara, porque creo que es muy narcisista de mi parte. Narcisista, persona que cuide en exceso de su aspecto físico o que tiene un alto concepto de sí misma. Sí, supongo que hay personas que les gusta llamar la atención, como le hacen muchos figuretis. Pero no creo que lo hagan quizás porque son figuretis, sino de que ya se ha hecho algo cotidiano. No, no es un aspecto que a todo el mundo le quiere interesar. Yo tengo muchos amigos que hacen eso. Me parece que los selfies sí pueden darse en su debido momento, pero en exceso ya es demasiado. Puede llegar a convertir también otra adicción en un ser humano. No lo tomo como mando, me parece algo creativo, interesante. ¿Te ha pasado que estás en una reu familiar y de pronto suena así? ¿O así? ¿Y el resultado es así? Hasta el perro está con el celular. Algunas veces también en mi familia ha pasado eso, de que no sé, alguien le quiere contar algo a su mamá o a su papá y le dicen, no, espérate un momento que estoy aquí viendo un video importante todavía dicen. Eso les causa que ya pierdan una vida social adecuada, pierdan la relación con la familia. Antes se jugaba en las casas, no sé, ludo o monopolio o algo así, pero ahora la gente, hasta los niños están con el celular ahí. Creo que sobre todo nos desunen, ¿no? Cuando uno no se relaciona con la familia, ¿de qué manera va a poder enfrentar a los problemas del mundo? ¿Les ha pasado que por apurados a veces escribimos en el celular así o en la computadora así y el resultado es así? ¿Te ha pasado? Sinceramente, bueno, son jeroglíficos. Uy, fatal, nefasto, porque la gramática, no, no entiendo. Si vas a escribir, tienes que más que sea respetar las normas de ortografía, ¿no? Debes escribir correctamente en todos momentos. Varios de mis amigos se utilizan de esa manera de escribir. Me indigna bastante, como yo le digo a unos compañeros, a mí no me manden ese tipo de escrito, no quiero saber nada. Yo sinceramente escribo con tilde, punto, signo de interrogación y todas las cosas. No me gustaría, por mi parte, enviar a mis amigos una K, un PQ, un XD, porque creo que son errores ortográficos. Aunque la mayoría de personas ya lo entiende, porque ya están en plena comunicación con esas redes y ya se va entendiendo cómo es. Pero algunas veces, como yo no entro mucho, algunas veces ponen algunas palabras raras y yo como que le tengo que preguntar, ¿qué dijiste? Por ejemplo, alguien escribe, no sé, un PQ y entonces, oh, qué chévere, es un porqué. Entonces todos escriben porqué, 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 con PQ. Todos los días está conversando, escribe así, entonces, bueno, se le queda. Es un hábito, ¿no? Dice que en 21 días es un hábito, se te forma. Siempre su excusa es de que, no, es que quiero, quiero dar tiempo. Para que la comunicación sea un poco más rápida, comienzan a cortar las palabras y cambiarlas un poco. Yo creo que lo hacen más que todo para hacer las cosas más rápidas. Porque creo que lo hacen un tanto por el tiempo. Necesitan escribirlo rápido y comunicarse con esa persona. Antes yo creía que era por la rapidez, la cual refuto a todas aquellas personas que puedan de ello. No es por la rapidez, es moda. No, no puede generar un tipo de hábito así. Es dañino. Sino cómo aprendemos de valorar nuestra lingüística. Es una degradación del lenguaje que no va y que no está hoy en día con el mundo tan actual y tan civilizado. El tema de abreviar las palabras a veces en los smartphones, en el celular o en las redes, más que todo puede haber generado inicialmente por un tema de ahorra tiempo. Pero con este curso de tiempo se ha ido tergiversando. Entonces ya lo hacen como algo coloquial. Lo que sí considero es de repente, debemos tener cuenta que el adolescente es un tema de ser parte de grupo. Entonces hay mucho tema de aceptación, hay mucho tema de encajar en un grupo. Para querer encajar, imitamos algunas conductas de otros adolescentes para sentirnos bien entre ellos. Lo que sí considero importante es de repente que podamos enfatizar el aprender a comunicarnos mejor, a mejorar las cosas sin necesidad de tergiversarnos. En la familia todos tenemos smartphones. No papá, mamá, hijos. La idea es de repente que ese smartphone no sea parte de la familia. Es simplemente un instrumento, es un medio de. A veces pasa que cuando uno está almorzando, está cenando en familia, todos están con el celular. Entonces al final se pierde lo que mencionaba hace un rato. Con el tema de la comunicación. Entonces hay que enfatizar y ser ejemplos de padres a hijos que en lugares en común no usan este tipo de medios para comunicarnos de manera más personal. Chatear, chatear y chatear. Hay quienes se enganchan con las redes sociales toda la madrugada. Y hay otros a los que les encantan ver videos graciosos. Sea cual sea el uso de las redes sociales, recuerden que hay que hacerlo con moderación. En un rato volvemos con más de Los chicos opinan.